¿Cómo se llama nuestro compañero que te va vestido de militar? ¿Cómo se llama nuestro compañero que te va vestido de militar? ¿Qué es lo que tengo en la mano derecha? ¿Qué vale la barbadora? ¿A quién estás siguiendo? ¿Vamos para allá? Sí, vamos tirando, vamos grabando y si nos quiere acompañar... Que nos acompañe. Mientras no se venga con nosotros... Hay que escuchar un chico detrás de mí. ¿Un chico o un hombre más mayor? Un chico. ¿Qué te une hasta el lugar? No se venga con nosotros. No se venga con nosotros. No se venga con nosotros. Arte, arte, arte Toma, les ponemos una vela, tío Un respeto a los que hay aquí Sí, ¿me lo llevo? Sí, sí, una vela Bueno, os vamos a dejar una vela Un respeto a vosotros Y por si nos habéis dado algún mensaje importante El año que viene Volveremos por aquí otra vez Ha dicho vale, tío Ha dicho vale Lo he oído Muchísimas gracias por vuestras manifestaciones Y por vuestros mensajes La carta de tu aguanta y pregunta Dame una baraja La voy a sacar a la azar Exacto, a la azar A la azar A la azar No, ¿sabes lo que le pasa? La semipasta de tornillo no juega Pero la cortamos cinco números No, 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 no ¡Vamos! No, no... No, no, no No, no, no ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Si no voy a creer que eres débil, para demuestrarnos lo que puedes hacer. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!